En un recorrido donde participaron varios medios de comunicación de todo el país, pudimos contratar y conocer los pozos de gas en las plataformas Amistad y Al Yacap, que se encuentran ubicadas en el bloque 6 a 42 millas náuticas de Puerto Bolívar de la provincia de El Oro. Hicimos las visitas a la plataforma Amistad y Al Yacap de perforación. El Yacap está realizando las operaciones de perforación de pozos de desarrollo para aumentar la producción del campo Amistad. Se espera que con la perforación de estos pozos lleguemos a producir 30 millones de pies cúbicos más. En la actualidad estamos con 62 millones y esperamos levantar la producción a 90 millones de pies cúbicos por día. En esta zona se encuentran los pozos reproductores de gas natural a 6, a 7, a 8, a 11, a 12 y a 16. En total tenemos 6 pozos más para llegar a estos niveles de producción. Los beneficios de estos pozos de gas que le dan al país son... El ahorro que significa para el Estado es la sustitución por el diésel. Siquiera en el año significa un ahorro de entre 600 y 700 millones de dólares por año. La inversión de estos pozos reproductores de gas bordean los 40 millones de dólares. Entre 30 y 40 millones dependiendo de la dificultad con que se perfore. O sea, es muy difícil perforar aquí. En cuanto al impacto ambiental, es nulo indicaron. Se cumple con las normas ambientales, se cumple con el plan de manejo ambiental de acuerdo a la licencia ambiental que nos emite el Ministerio del Ambiente. En ese sentido, las empresas que son empresas internacionales aplican todas sus normas y procedimientos. Todos estos megaproyectos son parte de la matriz productiva impulsada por el Gobierno Nacional a través de la Vicepresidencia de la República. Todo esto es gracias al apoyo y al empuje que da el Gobierno Nacional, tanto de la Presidencia como de la Vicepresidencia de la República. A través también de sus ministerios, Ministerio de Sectores Estratégicos, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y bueno, la gestión que realiza Petro Amazonas. Desde Puerto Bolívar, Provincia de El Oro, Filemón Macías, Televisión Manavita.